Helicópteros y tropas llegan a Dajabón. El otro es que el presidente Nayib Bukele también habló de la República Dominicana y sus recursos. No podemos poner nuestro futuro en manos de gente que no nos demos la decisión nosotros. Es decir, no podemos poner nuestro futuro en la decisión de otros, sino que vamos a poner el futuro en la decisión nuestra. Y bueno, lo vemos como Haití y República Dominicana comparten, es la misma isla. Y básicamente es una línea la que divide a un país del otro. Y es una línea recta, ni siquiera es una línea geográfica, es una línea política. Entre España y Francia en el tiempo de la colonia. Y República Dominicana es un país con mucho desarrollo, con mucho turismo, ejemplo para otros países del Caribe y Latinoamérica. Y al otro lado de la misma isla, con la misma frontera, con los mismos recursos naturales, en la misma zona del mundo, con el mismo mar, está el peor país de América Latina. Entonces, y lo que lo divide es una línea de política. Es decir, si la gestión política de un país, independientemente de que comparta frontera o comparta isla, como el caso de República Dominicana con Haití, pues hacen la diferencia.